Y si hablamos de máquinas de generar dinero, hay que mencionar a Karol G que este año, bueno, se colocó como una de las colombianas más exitosas en el año y la rompió en todos los escenarios que pisó. Y es que se reveló que la gira Street Love Tour de Karol, que recorrió además Estados Unidos este año, recaudó más de 69.9 millones de dólares a lo largo de sus 33 paradas en las principales ciudades norteamericanas. Eso nada más. Pero eso no es todo, ya que también se dio a conocer que La Bichota vendió 410 mil boletos a lo largo de este tour, que básicamente tuvo localidades agotadas en cada fecha. Eso es lo que genera La Bichota. Así la gira de la estrella colombiana se convierte en la más taquillera de una artista latina en Estados Unidos, superando la recaudación de artistas como, escuchen bien, Jennifer López, Shakira y Rosalía. Y sigue con más La Bichota porque siempre la sigue rompiendo con cada álbum, con cada sencillo que saca. Es un éxito, un éxito asegurado. La tina se la rompió en esta... Eso es grande, eso es grande.